Y aprovechando que estamos aquí recibiendo el premio de la FIPA, la Federación Interamericana de Periodistas del Automóvil, al Mercedes-Benz CLA como el auto de las Américas del 2014, vamos a robarle unos minutos a Alexander Pizoboski, aquí junto con este título que es AMG, que es toda una historia, ¿no es cierto? Aquí por ejemplo tienen ustedes cómo es Mercedes-Benz, tienen la historia, aquí está el ganador de la Mille Miglia. Pero Alexander, te quiero hacer una, quiero que compartas con todos nosotros lo que a mí me entusiasma muchísimo, el motor del Mercedes-Benz CLA-AMG. Exactamente Jorge, como conversamos hace un rato, la verdad que hemos tenido es que AMG también ha incursionado en los modelos compactos del Mercedes-Benz, en sus modelos clase A y CLA, es un motor 2 litros, 4 cilindros, biturbo, de 360 caballos, lo que convierte el motor más potente del mercado en su generación, y asimismo debido al poco peso de los modelos CLA y clase A, la relación potencia-peso es fantástica, ¿no? Esos autos ya están en el Perú, ya llegaron, tienen una gran demanda, tenemos una capacidad de entrega limitada, sin embargo nos entusiasma que rápidamente el público peruano ya haya escogido estos autos como parte de sus modelos preferidos. El AMG, cuando AMG tú ves en un auto es un estado, es un estado así elevado de cuando manejas, y Alexander lo dice bien, es el motor más potente de la historia o en el mercado de 4 cilindros, claro han habido 4 cilindros en Fórmula 1 que han desarrollado bastante, pero este es el más potente que hay hoy en día en producción, y además es el primer 4 cilindros de AMG. Efectivamente, se podría considerar que la propuesta compactos, también entre los motores compactos, la propuesta compacto es un auto de baja cilindrada y AMG trabajó mucho en formar parte de este gran desarrollo, la única manera de lograrlo era haciendo un motor de 4 cilindros, y creo que lo ha logrado muy bien. Asimismo, con el tema del control, todo el mundo sabe que es muy fácil acelerar, lo difícil es controlar un auto de gran velocidad, efectivamente es un auto all wheel drive, tracción permanente en las 4 ruedas, lo cual le permite mayor control y lo hace muy divertido, creo que todos los que lo han probado, me incluyo, es un auto súper divertido de manejar, súper fácil, lo cual mantiene el ADN del AMG en la marca Mercedes-Benz. Lo más espectacular que puede haber en el mercado, lo hemos probado en Willow Springs, es el 4 cilindros más potente que hay en el mercado, 362 caballos de fuerza, es una estructura de esos con nuevos aceros que lo hacen súper rígida, y por supuesto que no puede tener tracción trasera nada más, porque sería imposible de controlarlo. Lo ha convertido en un auto súper fácil de manejar, lo cual, como te comentaba, la demanda es altísima, debido a que la gente lo prueba y no lo puede creer. Se ha convertido ahora una gran opción, no solamente con el CLA, sino también el Clase A, tenemos prácticamente los stock vendidos, lo cual invitamos a los amigos de Automundo a que vengan y separen su auto. No solamente eso, sino que vengan y lo admiren, y además tiene esa caja de cambios que es una delicia para manejar, con tracción a las cuatro ruedas, un biturbo, ¿verdad, Marín? ¿Qué te parece? ¿Cuándo nos vamos a poder comprar uno aquí? Alexander Pizoboski, un gusto estar contigo, gracias. Gracias a ustedes y hasta la próxima. Y felicitaciones por el FIPA Auto de las Américas del 2014, el Mercedes-Benz CLA. Continuamos con el programa, todo está en Facebook en Automundo Perú, y pueden ver las pruebas que realizamos a los 5 millones de dólares de AMG, incluyendo el Black Series en Willow Springs, está en el canal de YouTube en Jorge Kecklin Presenta. ¡Nos esperamos!